Hola cari guapis, somos Jota y Lore y esto es... Propongo Pack Exclusivo Nestlé ¡Woo! ¡Woo! Que nos hemos encontrado en un carrefour Y ya parece que estábamos adictos a carrefour Bueno, pero que cuando vamos, aprovechamos Aprovechamos para pillar de todo A tope este pack exclusivo De Nestlé Extrafino ¿Es Nestlé Extrafino? ¿Pero que lleva ese pack? ¿Que lleva? Pues un estuche De la Liga de la Justicia, en este caso de Superman ¿Podrías abrirlo? No, este tiene... Ah, si Vale, vale Cuidado con los cuchillos Podría haber cogido un cuchillo más grande Si, ¿no? Aquí Miren Bueno, quitamos de esto que estoy haciendo ¡Ostras! ¡No viene uno! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Vienen dos colegas! ¡Pues mejor! Superman Batman Y Batman Y Superman Y Superman Que te dieran... El Batman Pegatines dentro o algo, ¿no? El Batman No, pero ahora tiene una cosa detrás Otro Flash, otra mujer de estas y otro Batman ¿Eh? ¿Nos falta super mal? Sí Nos falta super mal No como más porque aquí es... Este código QR ¡Ah! ¡No! Que nos lo pillan Voy a abrir el estuche Con los estuches ¡Cuchillo! 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 ¡Cuchillo jamonero! Esto de cuchillo ya da miedo, ¿eh? ¡Sí! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo jamonero! ¡Ah! Y también regalan cada día... Regalamos 200 euros para tiros tuyos Participa en... ChocolatesNesley.es Promo superhéroes ¡Wow! Hay dos cosas ahí, ¡wow! Oye, está... está guay, ¿eh? Ah, está chulo, ¿no? ¿Sí? ¿Quieres abrirlo el otro? ¿Por? Abre el otro ¿Necesitas cuchillo? Sí, pero... ¿Me cortaré la nariz? No ¡Ah! ¡Mira! Hay como una hendidura para abrirlo ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Jijiji! ¡Qué bien! Bueno, está bien, ¿no? Sabes, sabes... ¡Superman! ¡Simplecillo! ¡Y Macman! Vale, ¿quieres que probemos algún poquito de chocolate o qué? Vale, oye... ¡Sin gluten! Oye, eso es que solo ponen un bocadillo ¡Claro! ¡Ja! Oye, pues podríamos probar chocolate en bocata En bocata Bueno, espera, que no hemos dicho que otros estuches hay Esta... Eh... Linterna verde Flash Eh... La mujer maravilla, ¿no? Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman El Batman y el Superman ¡Ah! Y... Curioso que yo no me había dado cuenta Eh... Si os dais cuenta Aquí salen los estuches ¿Vale? Y veis... Te marcan en verde cuáles son Claro Te marcan en verde los dos estuches que quedáis Yo no lo había visto Así que si compro otro pack será diferente A ver... ¿Y cuál quieres que abramos? Porque todos son igual... Son... Seis tabletas de Nestlé extra fino de chocolate con leche Iguales ¿Vale? Bueno... DC Comics, eh Seguro Sí Seguro La Liga de la Justicia La Liga de la Justicia Sí, señor Abres uno, me das un trozo Pones y gluten Eh, voy a decir el precio ¡Claro! 5,50€ todo el pack En Carrefour Me he cargado el cosa este ¡No! Ya no podemos ir a la Warner A la Warren A la Warner en Madrid Hombre, está guay el... El... El papel de aluminio que lo envuelve pone Nestlé Estaría guay que fuera... Dorado Como el de la fábrica de chocolate Si no, y que nos invitaran Bueno, tiene un código Que... Ah, sí, será para participar Vale, pues guay Se pueden tocar 200€ ¡Wow! Cada día O sea, tenemos 6 Esto me mola Esto de los packs colesionados Oye, ya tengo estuches de puta madre A ver... ¿Cuántos quieres? Un pack o lo menos Yo solamente uno Hay que decir que no lo teníamos en la nevera, eh Pero bueno A ver... Chocolate... De siempre, ¿no? Con leche... Normal... Ya está Bueno, me encanta Me encanta, eh Toma si quieres más ¿Sí? Yo es que... Yo soy muy fan del chocolate Pero yo no soy muy fan ¿No? Chocolate con leche, no No hay duda Me creo que con las tablatas para mí ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! Pues sí Ah, no sé que... Yo qué sé... Que me apetezca un poco Bueno Bueno Está... bien Bueno Pues este pack es Así que si lo queréis comprar En Carrefour Porque es donde lo hemos escogido Pero a lo mejor puede ser que esté en otro sitio 5.50 5.50 5.50 Chocolate con un tubo Dos estuches Bueno, probadores Si os ha gustado el vídeo Dadle un me gusta Dadle un like Si no sois carayguapis Suscribiros Suscríbete Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Y hasta luego Hasta luego